¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo The Secret of... ¡Y vamos! Estamos en el campamento de Horacio Inundacio Y no me dejan ni al norte, siempre hay algo bloqueando Así que creo que la única salida es la que me estaban... Ah, no, mira, sí, 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 se puede Ah, pues este es otro camino posible, oye, me llevo al mismo sitio No, me llevo al mismo sitio Vamos a investigar bien toda esta zona Tenemos la fórmula de la revelación Así que por ahí arriba, en teoría, llegaremos a la primera mazmorra que nos ofrezca Pero antes de eso vamos a investigar bien todo este bosquecillo, a ver qué pasa ¡Qué piedazo de host... Bueno, es verdad que las arañas tienen poca defensa ¡Oh! Entramos a nivel 16 Pero... Esta espada mola, la verdad ¡Pimba! A ver... A ver... Joder, aquí no paran de salir bichos, ¿eh? Ahí va, que se nos ha muerto el perro otra vez Pues... por haber, seguir tirando de galletas Venga, sube el morfo a nivel 15 Estamos un nivel por encima del perro Y aún así que tiene casi la misma vida que nosotros Es que... no sé si es por aquí por donde he entrado antes Sí, vale, esto es el puente Entonces, esa entrada por la que hemos entrado ahora ha aparecido de la nada Vale, y aquí... esto no puedo entrar porque todavía no puedo atravesar esto Vale, perfecto todo Perfecto ¡Hola! Pensaba que se había muerto, no sé por qué Y me he comido en sus mierdas, pero vamos Pero entonces a lo mejor es interesante venir por aquí Y ver si ahora puedo hacer algo aquí con revelación Tengo 21 reveladores, no puedo permitir uno, ¿no? Para ver si esto me lleva algo ahí guay o algo A mí a qué efectito con la transparencia, qué chulo Hostia, lo mismo por aquí se llega a la pirámide, ¿eh? Porque este tío... Lleva otro rollo Bueno, lo podemos investigar Para ver si hay que hacerlas en algún orden concreto o no No puedes subir por ahí Demasiado empinado para ti Ah, se lo decimos al perro, ¿no? Entonces como que empieza esta mazmorra yo solo y luego le sacamos a él o algo así Pues no lo sé Es que no sé cuál se supone... Ah, mira, 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 mira Yo me quedo aquí Me cambio A ver, me cambio Le digo al perro que entre Y la tenemos que ir haciendo así Pues mira, ya que me he metido en esta, pues en esta estamos Ahora tengo que entrar con el chaval por otra puerta Vale Vale Vale, arañas no me da mucho problema con la espada Ay, no me escapéis No son más, a hostia, no sé por qué No, una hostia sorda O muda más bien Perfecto ¿Cómo va el nivel del arma que tengo yo curiosidad? Hostia, todavía un tercio Pues nada, paciencia Vale, ya hemos entrado Sí, por ahí al perro Polisqueando, ¿no? Bueno, pues nada Me las llevaré todas Pues oye, paso de ti Si te vas a poner así Bueno, a ver, eh Es que si no con qué le doy Me pongo la lanza Es que no sé Aquí tendré que llegar con los dos Mira, ahí se les puede dar Ay va, qué bicho Ay va, tú Es como un gato en una momifica o algo así, ¿no? O un ataúrgato O yo qué sé La verdad es que le quito muy poquito Como tenga mucha vida La vamos a liar Pétalo, dos partes de hierro Ay, la leche Tendrá mucha vida el mamón este Porque, joder Defensa, desde luego, sí que tiene A lo mejor le hace mucho Daño a la magia o algo así Vamos a probar Ah, la se le tira al que no es Pues sí, les hace bastante daño A todo el día Pues también le ha hecho bastante daño Estoy investigando un poco raro, ¿no? ¿Cómo mola la cabeza de este? Está como reflejando fuego No me he enterado que me andaba ahí Pero bueno Una seta Yo no sé qué chale Tengo que echar unos puños Nunca la hemos visto Vamos a usarla simplemente para que se vea Buah, es que mola, la verdad A ver Pero tú, ¿dónde estás? Es que tengo diferentes puertas O sea, que debería llegar a sitios Donde no pueda seguir avanzando Para seguir liberando las puertas Con el perro, ¿no? Pero no sé Me estoy haciendo un poquito de lío Con la Exploración de este sitio, ¿no? Vamos a ver Vale, a este no lo habíamos visto, desde luego Ups Toma ¿Me seguirá contando aquí la experiencia para los dos? Vamos a probarlo No, pues no me deja sacar el menú del otro directamente Desde aquí Vale, aquí ya tiene más pinta de De estar en el mismo sitio que el perro, ¿no? Pero no sé ni siquiera si acabo con la planta de arriba Por cierto Bueno, pues nada, nada Vale, venga Dadme más Mirad a ver si podéis Esforzados en darme un poquito más Venga, vuelve para acá Uy, qué bueno Joder, se ha quedado en el borde Y no le he podido cogerme a cambio de habitación Casi no son estos pajarracos No tengo magia suficiente para estaros dando Venga Venga Vale, esa creo que es la puerta que tengo actualmente abierta con el perro Pero me gusta investigar todo Venga Ahí va Y esa puerta que hay de Que es como Piedra en Dan ganas de ponerle una bomba Si esto fuera a Zelda Y cuánta experiencia da uno de estos, por cierto Hostias Pues ciento y pico Ciento Once y nueve Ciento veinte Pues oye Vale, aquí no hay nada Y este Y este Pues también dan un montón de Como mola Vale Hola, me ha envenenado Cientate esto Ahí va No, que no está abierto Eso no puede pasar por ahí Y aún así me ha dado veneno a través de De la ventana Yo no entiendo nada Cabrones Me estáis estafando No te acerques tanto Esta a lo mejor me la puede abrir el perro Primero vamos a matar a este señor Perfecto Y ahora vamos a ver Si ya estoy en la misma habitación Por lo que me está haciendo ¿Hemos acertado? Si Vale Vale Cambiamos otra vez al chaval ¿Qué es esto? ¡Hala la hostia! No Pues él Tiene pinta de ser con magia Hostia Pues tampoco te crees que la he hecho mucho Es que lo mismo Me cuesta un cojón matarlo Es que no tengo nada para ver Lo que Un tía de vida a cada bicho Tendría que mirar la guía Volaría a ver si da muchísima experiencia O algo así Madre mía Si es que tampoco te crees que la he una mierda No tengo tantas de ataque ¿Eh? Puestas Uy Bueno pues nada Esta no me dice nada Esta tampoco Olo Venga Perfecto No sé si Prefiere primero para arriba O para Yo que sé Pues nada Para cacao en la leche No le he matado Bueno Jugamos de experiencia Tío Buah Nada Con un bicho más Me Me Sube de nivel Así que no me merece la pena Curarme Digo que hay que acertarle Claro ¿Qué de los nervios me estás poniendo? ¿A dónde se ha ido? Me está empezando a dar por culo ya el bicho Otro más y me tendría que curar La madre que te trajo Cura más tonta Si ahora cuando te mate voy a subir de nivel Están poniendo de los putos nervios el bicho Pues nada Que no le daré Me cago en mi puta vida Esto ya es personal Me cago en la leche Ven aquí Cojones ¿Ves? Y con eso ya subí a nivel 17 Necesito algo para abrir estas No se le podrá echar un algo A esto Buah Pues un arma que me vayan a dar Ya sé Lo mismo que las piedras Que no podemos abrir fuera Pues algo habrá por aquí Hostia Le ha dado una distinta esta vez Bueno Le ha dado otra más Una otra distinta Porque esta seguirá como estaba Pero es que de uno en uno ¿Cuánta Tiene estos cuelli largos? ¿Qué tiene pinta de tener bastante vida? Pues nada Entonces aquí no pintamos nada Todavía Pues vamos a seguir por aquí No sabrá el perro más Más sitios ¿Por qué no me estaba dando la espada? Hacia arriba no me lo da Mirando a la pared O algo así O algo así No sé A ver cuánto me da un gato Estos Mira 499 Ahora Una perla invocadora Una perla invocadora No las estoy usando Por cierto Y el de pelota Pelota entra en nivel 1 Vale Bueno Bueno No está mal Unos 150 Joder La de puertas Que voy a poder abrir Cuando tenga El arma de las puertas Pues nada Que me persiga Yo que sé Un elixir Venga Venga Un poquito de paciencia Pero es que Los 150 de vida Pues merecen Ya Muy bien todo ¿Y por dónde queréis que siga? Pues aún me he quedado tonto O no Hay más No sé No veo más caminos Hasta que no me den El puto arma este Que necesito Oh No me digas Que el arma Me lo van a dar En el otro templo Y que solo puedo avanzar Hasta aquí por ahora En este templo Sería una putada Que hubiera pasado esto Voy a mirar Si hay más caminos Y si no Pues nada Nos hemos dado cuenta Que aunque están abiertos Necesitas un objeto De otro en uno Y tal Es un poquito celda Eso también En algunos celdas Pasa eso Que tú puedes entrar En los sitios Pero luego te das cuenta Pues que a mitad de camino Te falta un objeto De otro Que lo que no puedes hacer Es pasarte Pero hay otras veces Que sí Que puedes alterar El orden de algunos templos En los templos Según que juego Yo me ayuda Yo me ayudo a alguna fórmula Yo me ayudo alguna fórmula Vale Vale Es que no es necesario lo mismo con estos me merece la pena hacer esto si merece la pena porque esa hostia gorda así que me los quito de encima y ahora volvemos a la espada para subirla de nivel vale pues aquí perfecto por aquí abajo hemos estado pues no estoy seguro pero el moco llegará más partes de abajo y si se puede hacer todavía esta azmorra venga ya que buena la hostia anda si he salido fuera me mola que a veces haya parte del puzzle de las mazmorras que esté en el exterior esto me moló mucho en la tercera mazmorra de The Link to the Past creo que es venida, venid vaya me ha envenenado uy va me han esquivado en el último segundo a ver la leche que os han dado no querías que fuéramos si la verdad es que os lo he pedido yo vale no, no ya no actúa pero estoy un poquito justo de vida vamos a ver dónde hemos llevado cuatro plumas una galleta a ver con esto no podré acertar dos tiros de una vez no, si les alineo un poco vamos no me han tocado y cuánta experiencia me han dado al morir entre los dos del tirón no ha sido tantísima pero bueno, si como trescientos o así oh 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 vamos a curarnos que no llegamos hasta el siguiente nivel se me ha dado la pinta aquí y hago el giro por lo mismo vale vale ahora las tres partes ya a ver si a ver si vuelvo a hacer un dos polvo wow me encanta grasa dos metionitos dos partes de pólvora una bellota o sea o sea que en realidad lo que hay que hacer es darles con ataques especiales cargados a estos no es tanto el arma porque con esta de normal también les he quitado muy poco el problema es que claro si los mato con esta que es cola que tengo especiales bueno mira le podría dar a ver si cola con esta ya tengo un nivel ¿no? le podría dar con el especial de este y por lo menos voy cargando el hacha a salir los matando lo que pasa es que claro cada vez estoy bajando armas con menos bueno pero aún así los mata vale etanol cal pues a este no lo ha matado pero es que puede dar varias golpes esta es dependiendo de como le pille vale gemas no puede llevar más néctar más néctar me ha dicho pétalos también tengo a tope pues oye el perro no se puede tomar a sí mismo así no qué pena pues nada tómatelo no he mirado si aquí se acaba ahí va ¿de dónde habéis vuelto ahí vosotros? a cambiar a la del perro y taser inician los enemigos vale uno ahora sí subimos de nivel rápido porque vamos ya veis pimba 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 150 150 150 de experiencia o sea que vamos no le he pillado bien vale vale y con lo que no son gatos seguimos cargando la espada que cuando tenga nivel 1 y pueda dar hostias normales con la espada voy a ir mucho más relajo por aquí qué bien como me encantan estos bichos ahora pétalos no es nada vuelve aquí hombre ahora entramos en nivel 18 qué maravilla pero claro allá arriba tengo un pétalo me tendría que curar para eso y no me va a hacer daño este bicho y no me voy a curar hasta el petal pues nada este lo dejamos lo dejamos así ese sello en principio no debería valer para nada y volvemos a nuestros quehaceres qué tal va la espada 85 bueno no va muy mal es que hay veces que está más arriba más abajo se espera que bajen me engaña mucho con la perspectiva también si han bajado o no joder todo el día llevándomelas pues nada oye y a ti te doy con con el hacha vamos a ir hacia arriba pero anda no se ha muerto con la doble hostia nos avisa la bota y muy fuerte perfecto perfecto buenísimo callejón sin salida por ahora porque esto tiene pinta de que lo voy a poder destrozar por un momento pero bueno pues nada si esto tampoco tiene salida habrá que encontrar nuevas formas de recorrer todo esto madre mía me voy a despedir pero no voy a matar a estos bichos porque no ala que hostia me lleva y ¿no? no 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 y no no ¿Por aquel río al final no has subido? Ah, sí. No, a vosotros os doy con espada. Vale, vamos a mirar varias cosas. Vale, todavía me queda bastante así que me voy a curar para que por eso me guía... Por eso me guía cuando empecemos a jugar, que no se me haya ido la pinza, me lie para adelante y de repente nos mate. Entonces me voy a dejar curado. Y otra cosa es mirar qué tal va esa espada. Como estoy usando el hacha, subirá 93. Le queda ya muy poquito a esta espada de gladiador para subir a nivel 1 y que podemos dar hostias gordas. Pero parece que por esta entrada tampoco encontramos nuestra super salida. Entonces, o hay alguna forma de entrar por otra puerta que nos lleve a... Una forma de romper todas esas piedras y liberar el misterio de esta pirámide. O será que se consiguen en la otra mazmorra y luego hay que venir. Pero bueno, para descartarlo no lo quiero mirar, pues me parece divertido hacerlo. Entonces, vamos a descartar todos los caminos. Vamos a ver si el perro es capaz de abrirnos esta puerta con algún botón. O yo qué sé, buscar otras formas de entrar en las mazmorras, otros pasillos que no hayamos visto, no sé. Pero bueno, todo eso será... Me cargo a este mientras me despido y ya acabamos. Todo eso será para el próximo capítulo de este grandísimo juego, este RPG. Mi juego favorito que hace mucho cuando lo digo. Secret of... Y pomo, nos vemos en Mind the Game. Hasta pronto. ¿Estás seguro de que eres mi perro? Pues no lo pareces. Para demostrar que eres mi perro recogerás este palo. Venga, a por él. Mira, llega intacto. ¡Fantástico!